Yo soy adicto a los besos que me das Siempre que lo hacemos vuelvo para atrás, no, no Una dosis no es bastante, volveré a buscarte Porque quiero una más, oh baby, una más Oh yeah, una más, oh baby, una más Una dosis más de lo que tú me das Una más, yo quiero una más I just wanna get you on Wanna take another hit and overdose What else might go down to now, you never know Si llaman, no respondes al teléfono Nobody gotta know Pégate, pégate yo, yeah If you wanna get it, I'll go there Fuckin' a bit up, I don't care Pullin' the fuck outta your head Ay, I'ma let you have it all this time Ain't gotta wait till the next time Ay, I'ma bring a knife to a fist fight When I pull up, girl, it's bedtime Red right now, let's Be damn right, I'ma hit It's the head right, yeah I'ma be the N.I., N.I., yeah We ain't gotta make it too complicated Wanna do you right, like my occupation Put your ass to sleep when I rock you, baby No license on me, but I'ma drive you crazy Soy adicto a los besos que me das Siempre que lo hacemos vuelvo para atrás, no, no Una dosis no es bastante Volveré a buscarte Porque quiero una más, oh, baby, una más Oh, yeah Una más, oh, baby, una más Una dosis más de lo que tú me das, yeah Una más, yo quiero una más Una más, yeah Una más, yeah Una más Una dosis más de lo que tú me das, yeah Una más, yeah Una dosis más de lo que tú me das, yeah